Y ya llegaron los dueños del mero mero sabor tosteño, bien carnal, Calhúa, show de reducciones grandes, nosotros no competimos, no competimos, le damos para ti, le damos para ti. A quien les traigo este ritmo, a mi gente bullanguera, especial pa' mi negrita, pa' que mueve esas caderas, ritmo me deje que he guiao, es lo que les traigo ahora, pa' que le den zapateao, pa' que se llegó la hora. Que se venga todos a bailar con este meneo, y que se haga la bulla vamos todos a brincar, las mujeres que no tienen novio alzando las manos, pon la palma hasta arriba o evanse pa' allá y pa' acá. Al ritmo sangoloteaíto, dale dale un poconcito, dale sabroso y arrechito, esto apenas va a comenzar. Y al ritmo sangoloteaíto, dale sabroso y arrechito, sigamos todos a este ritmo, nena no pares de bailar. Un saludo para toda la gente alegre de la Costa Chica, de Guerrero y de Oaxaca. Un saludo para toda la gente bullanguera, especial pa' mi negrita, pa' que mueve esas caderas, ritmo me deje que he guiao, es lo que les traigo ahora, pa' que le den zapateao, pa' que se llegó la hora. Que se vengan todos a bailar con este meneo, y que se haga la bulla vamos todos a brincar, las mujeres que no tienen novio alzando las manos, pon la palma hasta arriba o evanse pa' allá y pa' acá. Al ritmo sangoloteaíto, dale dale un poconcito, dale sabroso y arrechito, que esto apenas va a comenzar. Y al ritmo sangoloteaíto, dale sabroso y arrechito, sigamos todos a este ritmo, nena no pares de bailar. Música Producciones Ramers Música Música Música